Comentarista y tertuliano de fútbol, coach de jóvenes problemáticos e incluso bailarín, Julio se atreve casi con todo delante de las cámaras y, como en el campo, le gusta dar espectáculo. He hecho de todo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado, por curiosidad? ¿Dónde te lo ha pasado mejor? Mira quién baila. Sí, ¿eh? Mira quién baila. Mira quién baila fue un programa que estuve dos años que dije que no. Deciste rogar. No, dije que no porque... A ver, en Bilbao, ¿cuándo hemos bailado los hombres? Poco, poco más. Pues no hay ni discoteca. Si somos de barra, de... No solo no hay discoteca, se habla de un talito, no les da ni permiso. Somos de estar en la calle con la copa. Así es. Me llamó Álvaro Bultó, amigo mío, el que murió. Digo, Julio, más torpe que yo no hay nadie. Y ese es lo mejor programa que puedes ir. Así que no seas tonto y aprovecha esta oportunidad. Que no, que yo no voy a hacer el ridículo, que no, que vaya mi hermano, que no, que no. Que vaya mi hermano, yo no quiero hacer el ridículo. Y al final me convencieron. Me convencieron con Álvaro Bultó y entonces fui. Duró seis meses el programa, desde septiembre hasta febrero. La final fue justo el día que murió mi madre. Es decir, acabó, encima, es un día 17 de febrero. Acabó, mira, quien baila, a una de la mañana, me encuentro un montón de llamadas de teléfono, de mi hermano, y dije, hostia, que ha pasado algo, Julio, vuelve, que a mamá se muere. Que a mami se muere. Y no me dio tiempo a volver. Con el coche y no me dio tiempo a volver. Se murió justo esa fecha. Yo creo que aguantó, aguantó para que no me perdiera la final. Aguantó hasta ese instante para que no me perdiera la final. Disfruté muchísimo. ¿Entrenabas siete horas al día? ¿Bainabas durante siete horas al día? Bueno, así se me ha imaginado. A ver, a ver, que vamos a ver. Si va el Enrique Iglesias, como fue, este no lo entrenan ni media hora. Este baila de memoria. Este solamente se aprende la coreografía en dos segundos y baila. Pero estoy hablando de un tío de Bilbao, creo que no lo he visto. Si fuese brasileño, fuese andaluz, que baila el flamenco, la sevillana, pues tienes el ritmo metido en el cuerpo. Es que yo me encuentro torpe. No, no somos los hermanos Jackson, no somos, ¿no? Entonces, claro, yo puse una condición todos los días. Pero fue impresionante. Encima participé, para mí, en la mejor edición. Pues estábamos, fíjate, Ana Obregón, Terelu, Vicky Berrocal y Elizabeth Reyes. Y por parte de hombres, Ortega, Cano, Carreras y el Moranco. Sí. Y el otro Moranco, Jorge. Y el otro Moranco estaba... ¿Y hiciste piña con la que en allí? Una buena relación con Ana Obregón. No te lo pueden... A mí la gente me dice, no te lo pueden imaginar. Los lunes, por la noche, la cena, nos quedamos hasta las 6 de la mañana, después de cenar. Aquello, lo que mejor me lo he pasado en mi vida. Vino mi hermano, vino jugadores de Atleti. Vino jugadores de Atleti como Aitor Ocio, Achevarría, unos cuantos, que estaban locos por volver. De lo bien... Es decir, no te lo puedes imaginar a Ortega, a Cano, que lo venga en televisión, lo simpático que es, lo majo que es, lo gracioso que es. A los Morancos ya todo el mundo da por hecho. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal con Ana Obregón? Bien. Pues Ana Obregón... Bueno, es diferente, o sea, es especial. Sí, vale serlo. Oye, ¿en qué programa te gustaría participar? ¿Hay algún formato? Yo me atrevo con todo. Yo soy distrachero. A mí lo que... Yo soy como soy. Soy extrovertido. Y soy natural. Y muchas veces me meto la pata porque digo las cosas muchas veces sin pensar las tres veces. Hay gente que es diplomático. A todo es un hombre sincero. Tal cual, sin dobleces. Y simple, no soy complicado. No me busques las tres vueltas, este viene por la derecha, ¿no? Olvídate. Yo soy franco, soy como soy. Es verdad que mucha gente me ha dicho que no estoy en ningún puesto de responsabilidad en los equipos, muchas veces... Por sinceridad, por ser muy sincero y muy natural. Porque la gente dice, tiene miedo. Puede ser, puede ser. Porque lo que está claro es que si yo entro en un club y veo cosas que no me gustan, no te las voy a aceptar. Yo creo que tengo que decirlo, si no, no sería Julio. Si no, no sería Julio. Y no se te olvide pedir las chapas, porque aquí no te surten, ¿no? Ahora le pido, ahora le pido, ya ves como se enfada. ¡Toni! Por favor. Habitualmente cuando vengo aquí, ¿qué te pido, Toni? Chapas. ¿Y no hay alguna que caiga o qué? Tú sabes que sí, pero antes ha dicho que los camareros no daban ninguna. ¿Te acuerdas o qué? Los camareros no dan ninguna, pero Toni es de tuya. Hace una excepción contigo, ¿no? Hace una excepción. Ah, bueno, vale. Es una excepción. ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! Eso te lo hace porque eres merengue, Toni. No, ya, ya. No, pero no. No, no voy a merengue, ¿por qué? Aparte ese merengue y ese suelto de Madrid también le gano al dominó. Aquí todos los martes que venimos... Hay timba de dominó. Hay timba de dominó. Y claro, y aquí tengo una gana... Me voy a callar. Me voy a callar. Porque tengo una gana de pillarlo. Sí, ¿eh? Y darle lo suyo al dominó. Al dominó y al tute. Bueno, que sepas que en Bilbao tiene fama de ser un jugador de mus malísimo. Eso sí que me han contado. Yo, de mus y de tute, yo tengo chapela. ¿Qué me dice? Pues me han dicho que no, que no es así. Julio es un competidor nato. El título que se le resistió fue el de ganador de Mira quien baila, aunque estuvo a punto de entrar en la gran final. Todo un logro para un vasco. Y eso que a Julio no le gusta perder ni al dominó. Julio es colaborador habitual de Efectivamente, la tertulia que siguen todos los futboleros del Barça y que presenta Lluís Canut. Llegamos a los estudios de TV3 con el tiempo justo. Antes de entrar en plató, Julio pasa por chapa y pintura. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Luis Canut, ¿verdad? Bien, bien, bien. Muchas noticias. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Oye, ¿qué tal es nuestro Julito? ¿Qué tal se porta fuera de casa? Julito. Habla bien, ¿eh? Habla bien, ¿eh? Habla bien, ¿eh? Julito está reinventando el catalán. Oye, me han dicho que no pierde el fuerte acento, a pesar de llevar ya veintipico años fuera de casa. Bueno, porque él dice que él es catalán vasco, o vasco catalán. Bueno, sabéis que tenéis aquí al gran Tomás, ¿no? ¡Hombre! 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 ¿Cómo está? ¿Qué tal está, maestro? No, está bien. Pero esto del idioma es muy barcelonista, porque un club que ha tenido a Núñez, sí, sí. Al club y fierrexac, no puede hablar bien nadie en seis generaciones. Pero yo os quiero preguntar, ¿a vez en cuando cuando se trata de un partido entre el Atletic y el Bilbao y el Barça se le nota de vez en cuando alguna creencia por lo de casa? ¿O cómo está aquí? ¿Y se está expresando en catalán? Pero sí se ha hecho socio, sí. ¿Ah, sí? Se ha hecho socio. Pero tira un poco para casa, es decir, barre un poco. Sí. Los tienen engañados a todos. ¿Sabes qué pasa? Que yo, claro, le presiona mucho al chaval. Sí. Porque el hijo culé ha salido culé. Te ha salido culé el chaval, ¿eh? El chaval ha salido culé como a la madre. Mi hijo es culé, igual que la mi hija son culés, pero el segundo equipo es el Atleti. Bueno. Es más, te contaré una cosa. Por ejemplo, en la final que jugó el Atleti con el Barça, fuimos a la final y, claro, mis sobrinos y mi hermano venían vestidos del Atleti. Y estaba en la tribuna conmigo y gol del Atleti. Y se ponen todos, cuando marcó, se ponen toquero, que se ponen todos. Mi hermano se vuelve con los sobrinos. Y mi hijo me miraba así. Y luego, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Le veía a todos a la lágrima. Y mi hijo me decía, Alta, estoy triste, porque quiero que gane el Barça, pero es que me duele, ¿eh? Me duele que les tan triste a todos estos. Comiendo, comiendo. Joder, casi, casi mejor que gane. Y le digo, cariño, para ti tienes que disfrutar. Gana el Barça. Joder, es que es fenomenal. Gana el Atleti. Disfrutamos igual. Pues bien por la familia. Es decir, es un partido en el que, gane quien gane, siempre ganamos. No podemos perder. De todas maneras, el Salinas fiable siempre ha sido el pacho. Que ha salido más del Madrid. Que ha salido más del Madrid. Una persona más decente. Pero bueno, hay que aguantarlo. Oye, pero sí que es verdad que parece que los exjugadores del Atleti luego se reconvierten en comentaristas de fútbol, que es una maravilla. Está Rafael Corta, está Salinas. Sí, es Sarabia. Sarabia, efectivamente. Es gente que ha engañado de corto y engaña de rango. No hay más. Sí, que eres una traducción. Oye, yo quiero saber, Luis, porque el programa, a mí me ha llamado la atención el nombre del programa. Efectivamente. Efectivamente, porque es una parodia que hacen de mí en el programa. Que mira, que ahora se está viendo. Esto es Cracovia. Sí. Que es este programa de imitaciones y parodias del Barça. Y entonces hacían la parodia de mi personaje. Y el chascarrillo era Efectivamente. Y efectivamente. Y entonces cuando me propusieron de hacer este programa, pues dije, ¿cómo se va a llamar? Efectivamente. Oye, pues yo fíjate, me han pasado, tengo yo aquí, vamos a ver si soy capaz de verlo, y hablando precisamente de Cracovia. Tengo, os hacen de vez en cuando imitaciones. Me gustaría saber un poquito vuestra opinión. ¿Os reconocéis realmente? Sí, esa fue muy buena, esta fue muy buena. Lo único que yo les dije es que se habían equivocado en dos aspectos. Yo nunca uso chaqueta. Sí. Eso es verdad. Nunca uso chaqueta, porque la chaqueta para mí, yo siempre voy en polo, en polo voy en jersey. Entonces ahí fue un error, un error importante. Aquí es diferente, aquí es con polo. Además, aquí es la marca que te sponsoriza, ¿eh? Como debías cobrar doble, ¿eh? Oye, lo que te ha cogido muy bien es el pelito, ¿eh? Porque tú eres un hombre, tú te cuidas mucho. Nunca, nada. ¿Cómo que no te pasa? Nada. Un hombre que no come carne por rojo. No, no, perdona, yo tenía aquella loción del Jair Salinas. Eso fue a Pique y me robaron el dinero. Yo, uno que lo ha engañado, uno que lo ha engañado. Yo te voy a decir aquí una cosa, yo no me pongo ni una crema, ni una crema en todo el día, ni me peino en todo el día. Si yo me ducho, hago así y fuera. El secreto, según mi mujer, es ella. Tengo una mujer que es 10 años más joven y que me rejuvenece. Qué bonito te está quedando esto. Pero es verdad que hasta yo tengo más ganas que tú que tengo 41. Conocéis a Aina, bro. Hola, Aina, ¿qué tal? Vamos a saludarla, que es la presencia femenina, ¿no? Sí, y un poco el contrapunte con Julio. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tenemos los dos? ¿Cuál? Que a los dos nos gusta hablar mucho. Eso te iba a decir, ¿cómo logras meter baza? Porque este hombre es una metralladora hablando. Se pone a hablar y meter baza es difícil. No, no es difícil. Ya le tengo, son tantos años que ya le tengo el punto cogido y yo creo que es allí donde más nos enzarzamos. Porque él habla mucho y yo también. Aina, ha sido un auténtico placer. Luego te vamos a ver, hemos venido aquí solo para... Ah, ya le están llamando. Para oírle hablar catalán. A ver si le habla fluidamente o... Sí, sí, lo habla bien. Se defiende, se defiende. ¿Te entendéis? No, hombre, lo entendemos y también lo entendemos. Paragüeña lo tiene. No tiene ni pinta de vergüenza. Te dejamos pinta, la artista. La rivalidad aquí verbal que tenemos el uno y el otro. Esto no había visto yo, con pistola. ¿Maquilláis? Aerógrafo. Aerógrafo. Oye, Julio, porque esto para el tema este de moreno, ¿eh? Te he dicho que era nuevo, ¿Ya está maquillado? Esto es fabuloso. ¿Te has fijado? Esto es un sistema revolucionario. Las tertulias de fútbol, al fin lo de la medianoche, son un género de moda en la tele y como no se corta un pelo, Julio se mueve en ellas como pez en el agua. En Efectivamente, ejerce de culé y practica el catalán. Tomás Guas, bona nit. Bona nit, rei. Aina Cerdà, bona nit. Molt bona nit. I Julio, què tal? Bona nit, Benvingut. Benvingut. Avui el Julio que està tenint un seguiment mediàtic especial. Avui tens un equip de la televisió basca. Sí, han vingut els meus amics de televisió, en Euskal Televista, per estar aquí dos dies amb mi, per fer el que fas cada dia. A veure què fa un bilbaíno a Barcelona cada dia. Em permetràs que dongui la benvinguda al seu presentador. Què tal, Iñaki? Com estem? Bona nit. Benvingut a l'Efectiment. Vine cap a aquí. Adéu. Bona nit a tots. Pues hemos venido a ver qué tal se maneja el chaval fuera de casa, recién Bilbao comedien y todo esto. Y oye, habla bien catalán, me ha parecido. No habla como los índios ni nada, ¿no? El catalán habla muy bien, pero te he de decir una cosa. Se nota menys l'accent a Tobás que a la Sexta que el Julio aquí a TV3. Será el aire de Madrid, el aire de la meseta que me corta el acento. Yo es verdad que claro, igual trabajando en ETV se me notará más el acento de Bilbao, pero es verdad que a la Sexta se me nota mucho. Iñaki, vosotros hablaré catalán, encara que no entenguis, pero lo entén perfectamente. No tenemos vergonya. Eso es verdad. No has tenido de eso nunca. Eso es cierto. Oye, Iñaki, molt contentes que hagis vingut aquí a veure'ns. Muchas gracias. Ara convidem que puguem continuar el programa i que d'aquí un moment com que arribarà un convidat sorpresa, que no s'ho imagina i no sap qui serà Julio Salinas, perquè avui tindrem un excompany de Julio Salinas en el Dream Team que ens ha vingut a veure avui des de bastant lluny. Es compañero del Barça vive todavía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todavía están vivos. Los coetanios están vivos. Alguno ya con Reuma y algún achaque. Pero este lo he visto bastante bien. Bueno, bueno. Muchas gracias. Nos vemos con el Barça a la final, con l'Atlético. Ararara. Ya vas jugando al despiste, la niña.